Olvídame por Dios, yo te lo pido Ya no quiero ser la sombra de tu vida Arráncate tu pecho, mi cariño Que no he sido más que llanto para ti Yo te pido que me beses y que me olvides Que me olvides para siempre sin rencores Olvida para siempre mis amores Con el tiempo tú las gracias me darás Arranca de tu pecho, mi cariño Que no he sido más que llanto para ti Yo te pido que me beses y que me olvides Que me olvides para siempre sin rencores Olvida para siempre mis amores Con el tiempo tú las gracias me darás Arranca de tu pecho, mi cariño Arranca de tu pecho, mi cariño Arranca de tu pecho, mi cariño